Gracias a la gestión de los tres niveles de gobierno, se anunció la rehabilitación de la primera etapa del libramiento norte de la ciudad, camino afectado por las inundaciones y desbordamiento de la laguna de Zapotlán. Se informó que la primera etapa contará con una inversión de 7 millones de pesos que contempla la nivelación del terreno hasta por 3 metros, reencarpetamiento y colocación de la carpeta asfáltica, beneficiando directamente al tránsito de automovilistas con rumbo a Manzanillo, Guadalajara. También comentarles que ya iniciamos los trabajos con el libramiento de aquí de Ciudad Guzmán, ahí vamos a hacer una inversión de 7 millones, vamos a trabajar en una primera etapa, gracias a la inversión que hicieron aquí los amigos, que se teraprenó y eso nos fortaleció para tomar la decisión de seguirle, vamos a poner la estructura de detallamiento nueva, eso nos dice que vamos a tener dos capas, una capa de subrazante, una capa de base hidráulica y su carpeta asfáltica. Actualmente estamos terminando la calle Emiliano Zapata y estamos también por arrancar un recurso que se radicó en la CIOP, que es para el propio malecón de la laguna en una bolsa conjunta con el Fondem, que fue por desastres del huracán Patricia, donde el Fondem es la instancia que ataca desastres, pero con una aportación del Estado. Entonces primero es parar la carretera para después darle utilidad al propio malecón. Zapotlán es grande.